hola mi gente miren aquí estoy haciéndome un licuado verde como ven aquí tenemos piña un cuarto de piña aquí ya pusimos piñita un cuarto de piña como una taza como una taza aquí tenemos un pepino picado en rebanadas un pepino tenemos espinacas como una media tacita tenemos brócoli y nos vamos a hacer un licuado bien delicioso y le vamos a poner una cucharadita de miel ok así que miren qué delicia vamos a hacer de licuado para que lo hagan lo preparen también y se lo tomen ok porque este licuado nos va a quedar una delicia sale mira aquí ya pusimos el pepino un pepino chiquito espinacas una tacita una tacita de piña y el brócoli como una como una media taza de brócoli y le vamos a poner agua del garrafón poquita para que no nos quede tan raro ok ahí está y vamos a moler y les voy a mostrar cómo queda sale aquí está la miel mi gente esta esta miel tengo natural directita de las abejas esta miel es buenísima así que le vamos a poner una cucharadita sale y no lo vamos a tomar ya vengo pues mi gente así quedó nuestro licuado vean qué delicia vamos a tomar ok vean mira qué delicioso este tarro nos vamos a tomar ok miren delicioso y saben que ya he bajado como 10 libras me lo hago todos los días todos los días y no me van a creer miren estaba más estomaguda si ven la diferencia estaba más estomaguda y vean pero pues ahora sí que con el frío uno se abriga verdad todo pero este licuado te ayuda como no tienes una idea así que prepara el otómago diario las mañanas en ayunas te va a caer de maravilla hasta el próximo vídeo dedito para arriba y bendiciones mi gente así que ¡Gracias!